Nosotros venimos de la, con toda una situación económica que todos conocen, con estas amenazas y su concreción de fondos que han dejado de girar a las provincias, a todas las provincias. Nosotros en el mes de enero dimos un aumento del 25%, ahora acabamos de cerrar un aumento del 20% para todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, del gobierno, y yo creo que lo que está ocurriendo con el Fondo de Incentivo Docente muestra un poco, más bien diría las claras, la enorme equivocación del gobierno nacional. Yo sé que acá en Olavarría hay mucha gente que votó a mi ley, en el barotage, pero le habían prometido que el ajuste era contra la casta, que no los iba a tocar, porque sé que hay gente que viene de sectores medios, trabajadores, incluso sectores vulnerables, que le han dado la confianza y el voto para que se solucionaran ciertos problemas, pero vemos que en la práctica se duplicó la inflación y hay una perspectiva, tal vez, de que vuelva a niveles de lo que estaba hace un año, dentro de 15 meses, 18 meses, no lo sé, pero que de qué manera volvería la inflación a niveles más bajos, con una enorme recesión, que ya se está notando. Claro, hasta aquel que no sea economista puede entender fácilmente que si nadie compra, y bueno, los precios no suben, pero aún si los costos están subiéndole a los productores, no pueden vender, y para vender mantienen precios bajos, pero que van llevándolos a dificultades económicas, al cierre y a la quiebra. Si no lo hubiéramos vivido hace poquito con Macri, que fue así, que cerraron montones de pymes en toda la provincia de Buenos Aires, montones de comercio, cuando, ¿se acuerdan? Subieron las tarifas, están por subir de nuevo, recorriendo el interior de la provincia, los maxiquioscos no podían tener la heladera prendida, tenían que cerrar, porque era más cara la factura de luz que el alquiler. Ahora, para corregir eso, la factura de luz se va a ir por la nube, pero el alquiler también, porque han desregulado los alquileres. Y esto no pasó nunca, hace muchísimo tiempo. Entonces, alquileres, medicamentos, alimentos, factura, ahora el colectivo. Y esto muestra también la enorme estafa electoral. Por eso yo el que votó a Milley, pensando estar mejor, porque tal vez que esas palabras que decía eran difíciles de comprender, pero decía, bueno, probemos. Y bueno, el ajuste no fue contra la casta, fue contra la gente, y ya es masivo y generalizado. Y esto es muy difícil para nosotros. La otra mentira de Milley, ahora que yo creo que hay que llamar la atención, porque tiene tanta fuerza en las redes, lo que dice, y lo dice a veces de una manera insultante, de una manera para llamar la atención. Entonces parece que eso le diera la razón. Al que grita o al que insulta no tiene razón. Entonces acá cuando decía, le voy a fundir a las provincias, y cortó el incentivo docente. La provincia no recibe el incentivo docente. Eso va por una normativa directamente al bolsillo de los maestros y las maestras, y para algunos representa como el 10% del sueldo. Por supuesto que para nosotros, que hemos dado aumento del 25, del 20, otras provincias no lo pudieron hacer, entonces esto es más duro, porque tal vez el recibo salarial ahora va a venir con un aumento, y aunque te caiga un 10%, como el aumento del 20, entonces no vas a tener. Pero fíjense que lo que produce mi ley, lo que buscaba mi ley, es bajarle el sueldo, meterle la mano en el bolsillo. No la provincia, a los maestros y maestras. Y es grave. Lo mismo con los bolsitos de colectivo, lo estaba hablando recién con el intendente. Quitó un fondo que había una obligación, como con el incentivo docente, por eso tener razón en la pregunta. ¿Qué hacer? Además de denunciarlo. Bueno, hay que explicarlo para que la gente entienda, porque si no parece que es responsabilidad de no sé quién, cuando tiene una decisión política, es firmar. Firmar. Y todavía, si uno mira la bola que se arma en los bancos, lo que tiene que ver con los financieros, viene por acá, viene por el bolsillo de la gente. Nosotros vamos a reclamar, empezamos un reclamo administrativo, ya lo hemos enviado por los fondos que le cortó la provincia, que tampoco son discrecionales. Están todos con decreto, con ley, con norma, y no lo cumplen. Así que corta esos fondos. Y el Fondo Incentivo Docente, y el Fondo Compensador de Transporte, los dos también tienen normativa. Entonces, empezamos el reclamo por vía administrativa como provincia, también se van a presentar medidas cautelares, perjudicados, que son docentes individuales, subrepresentantes del transporte, los usuarios del transporte, que también el Gobierno Nacional, de pronto corta, y te hace tener que pagar una lucha al boleto. Y es una decisión política. A mí lo que me preocupa, más allá de que no coincido política, ideológicamente, conceptualmente, teóricamente en economía, me preocupa la falta de sensibilidad. Me preocupa la falta de sensibilidad. ¿Por qué no puede pagar una lucha al boleto colectivo? Y el Intendente, o el Gobierno, nos cortan recursos, y al otro día, y al mismo tiempo, nos cortan todos los demás recursos que nos corresponden. Entonces, es como que quieren hacer este ejercicio, y creo que no tienen conciencia. El Presidente seguramente no ha venido. Yo decía recién con Maxi, en mi décimo viaje a Olavarría. Evidentemente, no vengo a hacer turismo, y evidentemente no vine solo por campaña, sino que venimos a trabajar, a hacer política pública, a tener una presencia del Gobierno Provincial. Todos los ministros que me acompañaron hoy, son ministros que vinieron con política, para traer y para trabajar con el Intendente. El Ministro de Infraestructura, había venido ya la semana pasada, hoy vuelve a esto, y a la firma del convenio, el último que quiero decir, para que, cómo le ha retribuido mi ley, Olavarría, los votos que recibió. Y les cortó la obra de la Ruta 3, hasta las Flores, se las cortó, y eso yo no puedo hacer nada. A mí se negoció, ahí, ni que quisiera. Además, nos cortan los recursos, seguramente no podríamos. Sostenemos nuestra obra provincial, pero no podríamos hacer también la sobra nacional. Igual vamos a reclamar que nos la den, porque si no piensan ni intentar hacerla, por lo menos nosotros haremos ese esfuerzo. La Ruta 3, y también la Universidad, y la Universidad de la Salud, que me dice el Ministro, que antes, que los pibes, las pibas, los estudiantes, estaban esperando, ahora no sé si van a poder pagar el colectivo, no sé si van a poder saldar, pero así es todo, quiero decir, estamos en un momento muy grave, porque hay un gobierno que, me parece que además de todas estas cuestiones teóricas, escuela austríaca, no sé si ustedes dicen qué es la escuela austríaca, yo que me dediqué toda mi vida a la historia del pensamiento económico, les digo, una escuela del siglo XIX, que no es minoritaria, es totalmente marginal, no hay, y no se ha usado en ningún lado, y no ha traído nada, y no se ha aprobado en ningún lado. O sea, que somos parte de una suerte de experimentos teóricos, pero eso votó la gente y yo lo respeto, yo lo respeto, y creo que lo votaron para mejorar, pero ahora ven que el bondi, que el supermercado, que los maestros, que era otra cosa, le dijeron que era la casta, pero cada uno de ustedes, cada uno de los, el pueblo de la barriga está sintiendo esto, en la universidad ahora empezaban las clases, con las aulas listas, cortó toda la obra, por supuesto que se quedan sin universidad, se quedan sin ruta, se duplica el pasaje, y no lo digo en abstracto, o no lo digo como, bueno, ¿quién tiene la culpa? Esto es re clarito, re concreto, lo estamos mostrando todos los gobernadores, todos los intendentes, porque no hay forma, son responsabilidades del gobierno nacional, y lo digo no como una revancha, ni no para echarse la culpa, sino porque uno tiene la responsabilidad, nosotros también nos votaron, y nos votaron para que la gente esté mejor, entonces claro, le dicen, no, subí tal cosa, la salud, no sé qué, y nosotros nos va a caer la demanda, y no le vamos a sacar el cuerpo, pero tenemos que explicar muy bien, de quién son las responsabilidades, porque yo fui cuatro años gobernador, y no fueron épocas fáciles, pasamos la pandemia, pasamos la sequía, tuvimos dificultades de todo tipo, yo las asumo, puedo hacerme autocrítica, ahora en dos meses, destruyeron todo, destruyeron la vida de la gente, y quitándonos recursos, a los intendentes, y a los gobernadores, que somos los que, tenemos el contacto directo, después no vienen, otro día me acompañó a Blanca, vino y dijo, yo estoy seguro, que ustedes se van a poder arreglar, con lo que tienen, y bueno, nos estamos arreglando, con lo que tenemos, pero capaz duerme tranquilo, de esta manera, la única obra pública, que largó, son las perreras, para la quinta valida, porque en todos los lugares del mundo, todo el mundo, todos los presidentes, todos los países del mundo, menos uno, entiende que la economía, de mercado sin regular, beneficia al más poderoso, al más rico, y al más fuerte, está bien o está mal, funciona así, está bien, pero nosotros también, tenemos que generar anticuerpos, sino el que no tiene, no puede, y después menos puede, porque si ahora no puede ir a la escuela, no puede ir a la universidad, no puede viajar, se queda afuera, y ya estaba bastante afuera, entonces nosotros tenemos la obligación, de la igualdad, tenemos la obligación, de la justicia social, sin justicia social, no hay libertad, la libertad es un verso.